Ahí está. Cirilo, contanos en qué consiste Dog Brothers. Les cuento. Dog Brothers es un quinteto de jazz conformado por Gustavo Musso en saxo tenor, Sergio Wagner en trompeta, Mariano Sibori en contrabajo, Pipi Piazzolla en batería y yo en piano y composición. Es un proyecto que es nuevo, sale ahora de estos tiempos que nos aquejan, donde no podemos vernos con nadie y logramos hacer unas juntadas virtuales remotamente. Hemos grabado un repertorio que yo tenía hace mucho tiempo, que había escrito para una serie y es todo jazz así más bien tradicional y los muchachos hicieron que esto suene increíble y nos dio ganas de hacer un show con este material. Y bueno, se presentó esta oportunidad del Jazz Online, que es el club de jazz este nuevo que surgió también a raíz de la ausencia de clubes. Es el primer club de jazz virtual en Latinoamérica y bueno, nos dieron la oportunidad de presentar este nuevo material en ese contexto. Así que súper contento. estoy leyendo que el streaming es el 19 de noviembre, Cirilo, ¿verdad? Exacto, sí. Es ahora el 19 a las 21 horas. Hay que ir, pasen a la página y se pueden conseguir las entradas ahí. Y es un demand, o sea que si uno no lo puede ver el sábado, después ya queda como para verlo cuando uno quiera. Bien hablabas acerca de cómo los artistas se tienen que reinventar en este tiempo de pandemia y ustedes lo hicieron de esta manera. ¿Qué tipo de jazz es el que van a ofrecer? ¿Priorizan el jazz estándar o hay otro? El objetivo, en lo personal, para los que saben lo que suelo hacer como música con Fernández 4, esto es como una necesidad de volver atrás en el tiempo y volver a la esencia de lo que es el jazz más puro, la improvisación, donde le damos más prioridad a los tocadores, a los improvisadores que a la escritura tal vez, que era un poco el estilo en que se escribía en esos años, o sea, se tocaba la melodía y después lo importante era escuchar cómo improvisaban, ¿no? Cosa de que con Fernández estaba como alejándome de eso y es algo que es muy esencial para mí a la hora de tocar. Entonces sí, se va a parecer algo más a los estándars de jazz, pero son compuestos, son originales, pero están basados fuertemente en estándars conocidos, digamos. Que de hecho, esto se dio porque en la serie esta, el director me pedía, me daba de referencia a discos clásicos del jazz, como Kind of Blue, discos de Bill Evans, y yo decía, uy, qué bueno este material. Pero como no podíamos hacer esas canciones, yo escribía en ese estilo, digamos, y está buenísimo. Es una música que amo y me encanta y nada, se dio todo como para que se genere este quinteto. Y en este quinteto vos tienes apellidos fuertes que te lo integran, ¿no? Sí, sí, acá es un Dream Team súper espacial de fantásticos músicos con los que no se tuvo, o sea, tuvimos un ensayo malísimo y la prueba de sonido, e hicimos el show. O sea, esto solo es posible con tipos de la talla de estos músicos, ¿no? Vos me decías recién que para una serie te habían pedido esta música. ¿Qué serie es? La podés decir. La serie se llama Castleman e Hijo, y está disponible gratis en el canal, en internet, en el canal de Untref, en la página de Untref TV. Castleman e Hijo, una serie hermosa, muy linda. Perfecto. Cirilo, ¿qué significa para vos poder, más allá de las restricciones y todo, poder seguir haciendo lo que te gusta? Bueno, nosotros, todo lo que son los shows y salir a tocar, que es una parte esencial de nuestro métier, de nuestro trabajo, este se vio anulado y tuvimos que reinventar maneras de seguir activos. Yo, en lo personal, siempre trabajé, tengo mi estudio en casa y trabajo desde casa hace mucho tiempo, por lo cual no me cambió demasiado la realidad. Seguía haciendo cosas, pero bueno, se extraña eso, ¿no? Salir a encontrarse con los afectos y encontrarse con la gente y tocar para gente. Pero eso no impidió que se siga haciendo, yo creo. O sea, se siguió haciendo de otra manera. El argentino, ¿cómo vive el jazz particularmente? El argentino, hay una movida de jazz hermosa en Buenos Aires, en el interior, ahí está vivo el jazz y hay público y hay un festival que se está haciendo ya hace más de no sé cuántos años y yo creo que es un género que acá tiene mucha vida saludable. Cirilo, muchas músicas surgieron quizás como reacción a algo. ¿El jazz tiene esa impronta? Una reacción como contestataria, querés decir, como... Las músicas siempre se... Hay de todo en la música. Hay músicas que tienen este elemento, no sé, donde hablan de algo o están tomando una postura ante las cosas y después está también música que se hace por el mero hecho de la expresión en sí misma. El jazz creo que se puede ubicar en las dos, yo creo. O sea, hay músicos de jazz que son, que tienen esta postura y otros que simplemente, nada, se dedican a hacer música. ¿Bill Evans es la musa? ¿Es tu musa? Bill Evans es una de mis musas, seguro. Bill Evans fue uno de los primeros pianistas que me gustaron mucho, pero sí, hay varios, tengo varias musas. Tengo a Herbie Hancock en una de las casillas más altas. Podría preguntar. Me gusta mucho Brad Meldau, que es como también una continuación de Bill Evans y ese estilo como más clásico, si se quiere, donde incorporan elementos. Nada, eso. Hay varios. Me gustan mucho, todos. No sé, no podía decirte este. ¿Trabajás para que el jazz tenga un condimento masivo o para exponerlo simplemente en determinados escenarios? No, es una buena pregunta. Yo personalmente también, o sea, crecí en el rock, crecí en el pop. Me gusta mucho la música, que es más masiva, tal vez, a la vez que el jazz me parece de nada. Tiene esa cosa tan espontánea e improvisada. Es como el teatro versus el cine, tal vez. No sé cómo buscarlo. Pero tiene esa cosa que el artista genera el arte en el momento. Es improvisación en real time, o sea, en el momento. Y lo otro es que tiene como toda una cosa alrededor que, aparte de la música, que es el show, el rock, tiene esa cosa grande, cosa que atrae a más gente que se acerca por varias cosas a la música. Y en el jazz se trata realmente solo de escuchar, de sentarse y de escuchar la música. Lo que yo, sí, mi idea era tratar de usar los elementos del jazz e incorporarlos en el rock y en el pop. Hacer esa mezcla para así ampliar un poco esta música a otro público. No sé si lo estoy logrando, pero esa es la idea. Y dilo, me decías que con la Fernández te habías apartado un poco de y con la Dog Brother estás volviendo a tus orígenes. Sí, ahí está, la eterna contradicción. El tipo no es tan cómodo nunca. Contame, ¿hacia dónde te ibas yendo con una y hacia dónde estás volviendo con la otra? Y eso, las dos siguen funcionando. O sea, yo creo que yo soy esas dos cosas y las necesito presentes todo el tiempo. Necesito saber que tengo ese lugar más popero, si quieren, mi banda de pop es Fernández 4 y mi banda de jazz serían los Dog Brothers. Y después está el personal que es el trío, que es el Endez trío con Pipi y Mariano. Ahí ya estoy despojado de toda protección y estoy expuesto al 100%. O sea, que nada, son todas expresiones, sí, son expresiones que son necesarias para mí. ¿Qué te llevó a convertirte en músico más allá del género que hoy estás haciendo? Bueno, en mi casa, mi viejo me llevó a ser músico, yo creo. Mi padre, yo de chiquito, él toca el piano muy bien. Siempre hubo música en casa y creo que es mi mayor inspiración, mi viejo. Es el que me hizo músico. Olvidate. Muy bueno. Cirilo, recordamos entonces cuándo es el streaming y cuál es el... ¿Es este sábado? ¿El sábado? ¿Es sábado, no? ¿El 19? Estoy más perdido. Sí, 19 es sábado, exactamente. Sábado 19 a las 21 horas por internet en www.jazzonline.club. Vamos a estar ahí presentando, estrenando este nuevo quinteto maravilloso de capos totales. Pasen, compren, vean, está buenísimo. Bueno, Cirilo, un gusto conocerte y un placer saber de tu música y de toda esa pasión que se conjuga en vos por este género. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Dale, igualmente. Un abrazo grande. Para ti también. Gracias. Saludos.